Así que no me queda más remedio que grabar este vídeo. Y ahí fue cuando decidí pararlo. Hola, espero que estéis muy bien hoy. Soy Ronnie Bigut, fundador de Psicopsiquis. Bueno, hoy vamos a hablar del vídeo que ha hecho Fania, de Gran Hermano 2, donde habla de cómo fue su relación de pareja con Carlos, alias El Yoyas, que siempre ha demostrado en los medios públicos que tenía una personalidad en cierta forma iracunda, altamente chulesca, reactiva, impulsiva. Fania en este testimonio cuenta muchísimas cosas que están relacionadas con haber pasado una relación sentimental con una persona con trastorno. Vamos a escuchar este testimonio completo con mis análisis personales y espero que te guste mucho este vídeo. Psicopsiquis. Por cierto, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete al canal de YouTube, dame un buen like a este vídeo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y no te olvides de darle un like y comentar qué te ha parecido. Seguimos. Mi torturador, que lo fue durante 16 años, con los que compartí vida, está en la calle. Ya fijaos que utilizar la palabra torturador, psico-killers, para una expareja, a mi juicio, lo tienes que haber pasado bastante mal. Esta historia que algunos conocen empezó el 18 de marzo del 2001. Digamos que el ex de ella tenía que haber ingresado en prisión y no solo es que no haya ingresado, sino que se ha dado a la fuga y en teoría está viviendo en un pueblo recóndito o en las montañas o fuera de España, no se sabe, pero no ha ingresado en prisión, entonces está libre. Ya empezó el 18 de marzo del 2001, que fue cuando estuve en la casa de Gran Hermano. En la casa conozco a la persona con la que pasaría estos 16 años. Nuestra relación empezó de una forma algo tormentosa y bueno, es cierto que esta persona ya da muestras de tener un carácter explosivo dentro de la casa. De hecho, se le expulsa de la casa por ese motivo. Pero me gustaría mandar un mensaje que la gente entendiera, sobre todo a aquellas personas, a aquellas mujeres que estén viviendo en una relación como la que yo tuve con este ser, que pese a ese carácter explosivo frente a las cámaras, En la intimidad, en nuestros momentos más íntimos y demás, podía ser la persona más encantadora del mundo. Y la próxima vez que te dirijas a mi niña, faltas más, lo haces por su nombre. Si no quieres tener un problema, ¿vale? Porque si no vas a acabar haciéndole con la casa a todo el mundo. Con la casa. Yo me enamoro de esa persona tan encantadora en la intimidad. Supongo que es difícil ser un monstruo a las 24 horas del día. Y además, es difícil también llevarte a alguien al Lego siendo así todo el rato, porque después de todo, él lo hizo así. Yo me enamoré, lo sacaron de la casa. No se pronuncia despectivamente y menos como le salga el de los huevos, que va a desonar. El que me llame como me llamo y si dejo que me llame, si no, que ni me mire. Y bueno, unos días después me tocó a mí. En nuestra convivencia... Lo sacaron de la casa del concurso de gran hermano, porque sí que hubo alguna subida, una salida de tono, un trato en cierta forma vejatorio hacia ella. Y entonces la dirección del programa decidió expulsarle. Los momentos maravillosos fueron muchos. Nuestra relación fuera de la casa, fuera del gran foco, fuera del gran ojo de gran hermano, empezó siendo muy bonita. Hay que comprender que ahora mismo el que para mí es un auténtico monstruo, el que considero mi torturador... El monstruo. Con ese monstruo, con ese torturador, viví momentos muy bonitos. Aquí es donde quiero hacer un pequeño impas y es hablar con las personas, con las mujeres que puedan estar en la situación en la que yo estuve en aquel entonces. Y es que con un monstruo se viven momentos maravillosos. Menuda paradoja, ¿verdad? Pero es así. Bueno, al final este tipo de personas que normalmente tienen un trastorno, un trastorno antisocial, un trastorno narcisista, una psicopatía, un trastorno negativista, tienen mala gestión de la ira, puede que a lo mejor entre medias haya psicotrópicos o incluso que le den al drinky... Pero todas estas cuestiones, al final para mantenerlas y poder sacar la cara mala, funcionan a través del refuerzo intermitente. Si os fijáis, toda la vida funciona a través del refuerzo intermitente. Los paquetes de cromos de los niños, a ver si les sale el futbolista que esperan, siempre esa sensación de ver si me toca. La máquina traga perras en los adultos, donde esperas a que te toque el premio y vas echando, vas echando y de vez en cuando te dan un premio. O incluso en los videojuegos, como vas consiguiendo pasar partidas, vas consiguiendo haciendo el personaje cada vez más fuerte, o vas consiguiendo superar el siguiente reto, y mientras tanto estás ofuscado porque no consigues pasar la pantalla que te apetecería. La vida, el marketing, la venta, funciona a través de refuerzo intermitente. Esto, cuando ya está confundido con la emocionalidad, la situación sentimental dentro de la pareja, hace que la persona que está sufriendo la tortura o la tortura dentro de la relación siempre esté recibiendo estímulos por un lado, y luego, durante un largo periodo de tiempo, ansiedad porque no recibe ese estímulo o ese premio por parte de su pareja. Al principio, lo que hace el maltratador o la maltratadora es generarte una dependencia emocional, dándote un sobreestímulo, generándote un sobreestímulo, llenando tus vacíos emocionales, sobreexcitando tu ego, y de repente, el maltratador, cuando ya te ha generado una dependencia, empieza a restar esos estímulos, y tú entras en un periodo de ansiedad o de adicción, donde intentas portarte bien o comportarte de cierta manera para poder recuperar ese estímulo, que te toque ese premio de la máquina recreativa, pasarte esa pantalla de la consola, que te toque el cromo del futbolista de turno, y empiezas por esa necesidad que te ha generado con su primer comportamiento, que se llama el love bombing. Empieza la persona, dentro de esa relación sentimental, caótica y disfuncional, a hacer sobreexfuerzos para volver a equilibrarse, y que la persona abusadora vuelva a comportarse como se comportaba al principio, para poder así entrar en equilibrio, ya que la desestabilización, después de haber tenido ese sobreestímulo, es más difícil recuperarla por uno mismo, sin ayuda de la persona que te ha estabilizado de una forma con sobreestímulos, que ha conseguido que la persona que está torturada dentro de la relación no los pueda generar por sí misma. Entonces necesitan la ayuda, y demanda ese nuevo comportamiento, o ese love bombing, ese bombardeo de amor que ha tenido al principio con el maltratador o la maltratadora. Seguimos. Uno se enamora de esos momentos maravillosos, y luego los momentos malos, pues los disculpas, porque te agarras a esos momentos maravillosos, que en realidad son un espejismo. Cuando yo salí de la casa, viví muchísimos espejismos. Como anécdota, recuerdo que salir de la casa, nos fuimos a vivir a un pequeño hotel, a las afueras de Madrid. En esa ocasión, esta persona me hizo de comer. Creo que fue la única vez que me hizo de comer durante 16 años. Tendría que haberme dado cuenta, porque recuerdo que yo lo miraba, completamente embelesaba, y él mientras hacía de comer, se giró, me miró y me dijo, no te acostumbres, ¿eh? A mí me pareció buenísimo en aquel entonces. Pero es la inversión que tiene que hacer la persona con un trastorno, para luego poder dejar libertad a su trastorno, y poder comportarse como en realidad necesita, para sentirse bien o en equilibrio. Entonces al principio, hacer una inversión, para luego cobrar la recompensa, que es poder someter, poder abusar, poder maltratar, al final la vida funciona de esa manera. Una persona que quiere tener una oposición, o sacarse una oposición, se tira sacrificado X tiempo, hasta que por fin consigue aprobar la oposición. La relación por parte de un abusador, funciona de la misma manera. Tiene que invertir cierto esfuerzo, cierto comportamiento, dar una buena cara, para luego cobrarse, ser libre, ser honesto consigo mismo, y coherente, y dejar salida a su trastorno. Seguimos. Seguí pensando que era la persona más maravillosa del mundo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Las fresas. Mi torturador se cruzó una autopista entera, con un cajón de fresas para traérmelas. Más estímulo. Y me pareció que era súper afortunada, que tenía una persona increíble a mi lado. Con esto, cruzando una carretera, dije algo, no recuerdo qué, hubo un cruce de palabras entre él y yo, y nos estábamos dando la mano en ese momento. Cuando cruzamos la carretera, al escuchar algo que dije, me apretó tanto la mano, que se me saltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez, que me hizo daño físicamente. Vale, aquí seguro, seguro, ya estamos hablando de un trastorno. O sea, una persona que pasa la línea, y hace un daño físico, tiene falta de empatía, no piensa en la repercusión, en el daño que puede hacerte, en cómo te puedes sentir de atemorizado. Fijaos, ya de forma personal, no sé si os ha tocado alguna vez, pegaros con alguien en la calle, pero normalmente, la gente que piensa en la situación, o si se encuentra en una pelea, normalmente él piensa que, joder, a ver si le voy a pegar un golpeando enfrente demasiado fuerte, y le voy a hacer daño, o le voy a saltar un diente, o puedo generar un daño irreparable. Y tiene esa de empatía, que normalmente le colocan en una situación de perdedor, porque ya son dos en la pelea, tú mismo contra ti mismo, porque no quieres hacer daño, y el otro contra ti, que puede que quiera hacerte daño o no, que si se mete en una pelea contigo, y tú no eres una persona violenta, seguramente que tengas dos contra ti. Cuando una persona ya no tiene la empatía, de pensar en, me da igual que sea su pareja, su sobrino, un amigo, de el daño emocional que puede hacer, generar temor, generar dolor físico, ahí seguramente estemos hablando de un trastorno antisocial, o un trastorno narcisista de la personalidad, puede incluso ser un trastorno límite, lo que pasa que el límite, y sé que es cierto que con terapia, se hace responsable, y se puede llegar a sentir culpable, por los actos que ha cometido, pero normalmente nos movemos en lo que se llama en psiquiatría, un trastorno del clúster B. La complejidad es que ni el trastorno narcisista, por ejemplo, ni el trastorno de psicópata o antisocial, es capaz de conectar con la culpa, o hacerse responsable de sus actos. Yo sobre este chaval, y las observaciones que tengo, para mí, sí que puede tener, bueno, lo diré al final del vídeo, para mí cuál es mi impresión. Seguimos. El daño psicológico ya había empezado, y yo no me había dado cuenta. Fuimos novios, todo fue bien, para mí todo iba bien. Vivía en ese espejismo, nos fuimos a vivir juntos, nos conocía todo el mundo. Tengo anécdotas muy locas, de ir por el centro de Madrid, y tener que venir policía, por la cantidad de gente que se nos acercaba, eso propició un aislamiento. La relación de esta persona conmigo, fue una relación muy aislada en ese sentido, nos aislamos del mundo. Claro, ya sabéis que el tema del psicópata, incluso más que el narcisista, yo lo veo más de un tema de psicópata, o de sociópata es que tiende a aislarte, porque cuanto más te aislan, menos independiente eres, menos amigos tienes, tiene más capacidad de control sobre ti. Al final se trata de entender que las personas buscamos equilibrarnos. Hay equilibrios que están aceptados socialmente, y otros equilibrios que no están aceptados socialmente. Por ejemplo, una persona que necesite validación, necesite que la gente le diga lo guapa que es, o lo guapo que es, y necesita exhibirse, pues a lo mejor pone todo el muro de Instagram, con los abdominales marcados, o salir en bikini, porque necesita ese tipo de likes, o ese tipo de reconocimiento para equilibrarse. Una persona que sea animalista, y que tenga que cuidar de los animales, y se sienta el protector de los animales, necesita ayudar a todos los animales del mundo, y salvar a todos los perros, y a todos los gatos, porque así entra en equilibrio. Y esas cuestiones están aceptadas socialmente. Lo que pasa es que con una persona con un trastorno, un trastorno ligado al control, como puede ser la sociopatía, para equilibrarse, lo que necesita es dominar a otro ser humano, tenerlo sometido, tenerlo controlado, e igual que los otros egoísmos, que se consideran aceptables, o en algún caso saludables, un sociópata principalmente, lo que busca es controlar a la persona que está enfrente. Entonces, todo lo que pueda ser bueno, para poder controlar a su pareja, ya sea hombre o mujer, que ya os digo que los trastornos no entienden de géneros, lo que hace es cuántos ítems puedo cumplir para conseguir mi objetivo. Es decir, si yo soy una persona animalista, y puedo conseguir 100.000 euros para salvar a muchos más perros, y 100 lugares de acogida, tendré más éxito en equilibrar mi necesidad, que si tengo menos recursos. Pues el sociópata funciona de la misma manera. Lo que hace es que si tienes menos amigos, tienes menos familia, tienes menos dinero, tienes más miedo, estás más enfrentada con el entorno, te convierte en una persona tímida, llega a conseguir que tengas cierta agorafobia, que entres en indefensión aprendida, consigue tener muchos más ítems para poder equilibrar su necesidad de controlar a la persona que está enfrente. Espero que se entienda. Seguimos. Pasan los años, y yo me acostumbro a una serie de comportamientos. Me acostumbro a dejar de decir ciertas cosas, dejar de expresarme de cierta manera, dejar de hablar con mucha gente. Ahí estamos viendo el aislamiento y la indefensión aprendida. Es decir, ya no puedo ser yo mismo, o no puedo comportarme como yo quiero, o no puedo comportarme como yo siento, porque tengo miedo a que esta persona reaccione de forma violenta, o si ya ha generado dentro de mí una dependencia emocional, o cierta codependencia, ya no me atrevo a tomar decisiones para salir de la relación, y entro en lo que se llama la indefensión aprendida. Esto se da a base de manipulaciones, malos tratos, vejaciones, sometimientos, aislamiento... Entras en una posición personal de la no reacción. Pienso que si dejo de comportarme de cierta manera, de decir ciertas cosas, mi torturador va a dejar de serlo. ¿Veis? Cuando hablas, cuando te expresas, te reprochan el hablar de esa manera, o el expresar esa idea, y se enfadan contigo. Piensas que si dejas de hablar así, o dejas de decir lo que piensas, esa persona va a dejar de enfadarse contigo. Porque además, esa persona siempre se encarga de recordarte que eres tú, la culpable de sus enfados. No digas eso, pero no ves que me estás tocando las narices. Si hago esto, es culpa tuya. En el manejo de las discusiones, las personas que tienen este tipo de trastorno, sucede en cuatro fases, con una consecuencia final. La primera es el suceso que se da, el suceso negativo que a la persona con este trastorno le suele generar un malestar. La segunda parte es como no puede conectar con su culpa o la responsabilidad dentro de esa situación, hacerse cargo. Solo puede culpar y responsabilizar al de fuera de la situación. ¿Ves lo que me obligas a hacer? ¿Es por tu culpa que yo me ponga así? ¿Es por tu culpa que yo me comporte de esta manera? En tercer lugar, entra la emoción de la ira, y la persona con este trastorno se vuelve iracunda. Y ahí luego, después de cuando entra la emoción de la ira, hay dos posibilidades. Una, que entre en conciencia la persona con ira y sea asertiva, y pueda decir, ahora mismo estoy en un momento muy iracundo, cariño, o mi vida, o como os llaméis. Necesito reposar la emoción, darme una vuelta, irme al sofá, quedarme completamente aislado, hasta que esto baje, para poder manejar la conversación desde un punto de vista más equilibrado. O que no entre en asertividad, que para mí es el gran problema que existe en la sociedad, a grandes generales, aparte de otras muchas cuestiones, pero la asertividad para mí es un problemón, y entre en una respuesta no asertiva de enfrentamiento. Y de ahí ya se derive en una agresión verbal, una agresión física, una agresión de cualquier estilo. Luego, normalmente, en ese ciclo, cuando ve que se ha pasado de la raya, por miedo a una repercusión social, por miedo a una repercusión legal, o por miedo a un abandono por parte de su pareja, la persona con un trastorno de sociopatía, o un trastorno narcisista, lo que hace es normalmente recoger velas, ponerse a llorar, hacerse la víctima, no querer aceptar las consecuencias, porque el sistema, o la propia pareja, le va a obligar, de una forma u otra, a hacerse responsable de sus actos. Y eso va en contra, de forma directa, con una persona que tiene un trastorno de la personalidad, de estas características, como el sociópata o el narcisista, que no puede conectar con la responsabilidad o la culpa. Y en ese quiebre, el trastorno siempre va a hacer todo lo posible, para que ni la sociedad, ni la pareja, le haga responsable. Y si tiene que utilizar métodos como el llanto, el victimismo, o estas cuestiones, los va a hostilizar, ya que es un recurso extra, que puede llegar a tener, para poder evitar el hacerse responsable, o conectar con su culpa. Seguimos. Cuando se enfada mucho, y hay empujones, y hay insultos. Esto es un extra. Y te quedas destruida, durante incluso días. El psicópata integrado, que es otro perfil que no está catalogado a nivel clínico, sí que es más civilino, o es más sutil, o el maltrato que hace, es más soterrado, menos visible, y sí que te puede destrozar, a nivel psicológico, hasta límites insospechados, incluso mucho más, que una persona que te puede agredir físicamente. Y no suelen cruzar la línea, que ya convierte la situación en algo ilegal, que es una agresión física, y se suelen quedar en un paso anterior, pero con muchas más estrategias y tácticas, para que la destrucción sea emocional. Para que os hagáis una idea, la medalla más grande que puede conseguir una personalidad de este estilo, un psicópata integrado, por ejemplo, o un narcisista, que en el libro este que yo he hecho de psicograma, lo llamo un narcisista sádico, es conseguir que tú te quites la vida, y que sea porque no has podido superar la relación con ellos, el amor que tenías por ellos, aguantar la presión dentro de la relación, eso es lo que más les puede, en cierta forma, excitar, para que entendáis la peligrosidad del asunto, dentro de una relación de este estilo. Entonces, por eso yo siempre os recomiendo, en el canal de Psicoppsiquis, que corráis, y corráis muy lejos cuando detectéis una personalidad con patrones de este estilo, con trastorno narcisista, trastorno de sociópata... Esa persona que te ha insultado, que ha hecho que estés así durante días, se convierte otra vez en un ser de luz. Perdona, perdona, a ver, tienes la culpa tú, que eres tú la que me provocas, pero si te comportas, ah, no pasa nada, y todo vuelve a ser estupendo. Es eso, es eso lo que te engancha en ese tipo de relaciones. Claro, el refuerzo intermitente, lo estás recuperando y hablando otra vez de ello. Mirad, psicoquillers, yo habré conocido de manera bastante cercana, como a unos ocho amiguetes en mi vida. He conocido bastante más, pero de una manera cercana, conociendo las parejas, conociendo la relación. Puede haber broncas, puede haber puntos de vista diferentes, puede haber discusiones, pero ninguna persona que yo he conocido cerca, he visto que se haya atrevido a levantar la mano a otra. Cuando se cruza este límite, hacerte daño, apretarte, sujetarte, cogerte de las orejas, cogerte de los hombros. Cuando se cruza este límite, ya estamos hablando de una personalidad peligrosa, y seguramente estemos hablando de una persona con trastorno. ¿Cuál es la salvedad o cómo es la salvedad que veo yo? Que tú tengas una base biológica, con un temperamento que tenga cierta activación hacia la ira, y que tengas una personalidad en frente maltratadora, con rasgos psicopáticos, narcisistas, sociópatas, que consiga excitar esa base biológica, y tú con esa falta de autogobierno, falta de autogestión, y dejándote llevar por la ira, puedas cometer una tontería, como romper un televisor, una ventanilla de un coche, una puerta, pero una agresión física ya es muy difícil que se dé, salvedando una personalidad con tendencia a la ira, que esté sufriendo maltrato, que por una falta de autogobierno sí que se puede dar, o que exista de por medio psicotrópicos, o tema del drinking, que en ese caso lo que se relaja es una parte de nuestra personalidad, o de nuestro carácter, sacando nuestra zona más visceral, y si esa zona más visceral está más conectada de forma biológica, con un temperamento marcado por la ira, es posible que se cometan errores, o es posible que haya agresiones puntuales físicas. Pero salvando estos ejemplos que os comento, una persona que ya tiene un comportamiento recurrente, que está ligado a maltratos físicos, es muy posible que tenga algún tipo de trastorno. Es generalmente casi infalible que tiene algún tipo de trastorno. Porque te niegas a creer que esa persona realmente sea lo otro. La persona de la que te has enamorado no puede ser ese monstruo. La persona de la que te has enamorado es esa, que te hace la vida fácil y te pide perdón a su manera. Que te dice que eres tú la que lo pone nervioso, que igual si cambias un poco ya no se va a volver a poner así. Yo incluso después de dejarlo, seguía pensando que algún día cambiaría. Mira, el otro día vi una película que me gustó mucho y está basada en un hecho real, que va de unos padres que tienen un hijo y contratan una niñera, que se llama aquí en España, para que cuide de su hijo y a cambio le dan una habitación para que pueda vivir dentro de la casa, dándole un poco menos de sueldo y proveyéndole electricidad, de agua, de comida, a cambio de que cuide de su hijo con un sueldo más la habitación. La niñera esta era una psicópata que está basada en un hecho real, no quiere salir de la casa, denuncia a los padres por maltratadores, no cuida de los niños, lleva a tíos a su casa, pone la música a todo volumen a altas horas de la noche, y la película está muy bien llevada. Lo que pasa que el fallo que se da en todo este tipo de películas o lo que al final nos transmiten, que yo esto sí que se lo pediría a los guianistas de las películas o los guianistas de Hollywood, que no confundan más a la sociedad, es que al final la niñera de repente se abraza con la dueña de la casa después de todo lo que le ha liado y le dicen, me arrepiento mucho, perdona, es que a mí no me cuidaron de pequeña. Y este tipo de arrepentimiento y este tipo de conectar con la culpa que nos venden en las películas luego se traslada a la sociedad y la gente inocente e inconsciente cree que la persona que se está comportando así con ellos algún día con mucho amor, con mucho afecto, con mucho cariño, con una mirada limpia e inocente y dándoles todo lo que necesitan, van a poder darse cuenta de que no pueden ser malas personas si van a empezar a comportarse o tratarte bien. Y esto es completamente falso. Se habla de una tendencia temperamental, se habla de un carácter que ha forjado una personalidad a partir de los 21 años. Se habla de personas que su tendencia existencial o su naturalidad consiste en sota, caballo y rey. Y a una persona que le gustan las mujeres es muy difícil que le conviertas en una persona que también le gusten los hombres o que le gusten los hombres. y a una persona que le gustan los hombres es muy difícil que la conviertas en una persona que le gustan las mujeres. Se llama tendencias de temperamento y cómo forjan estas una personalidad o un carácter a lo largo de nuestra existencia. Tan difícil es cambiar una persona de izquierdas a derechas como de derechas a izquierdas. Una persona que cree en Dios convertirla en un no creyente como a un no creyente convertirla en un creyente. ¿Puede haber algún caso? Sí. ¿Aislados? Sí. Fijaros que yo conozco el del padre es tú que os han hecho hasta una película que es uno entre los 7.000 millones de personas que estamos que a lo mejor habrá 2, 3, 4, 5 o 10 entre 7.000 millones de personas es una cifra irrisoria. Entonces, cuando tengáis una personalidad con este tipo de temperamento esta biología este carácter esta personalidad que os vendan en la tele que hay un revoque de esta que puede haber un cambio que se puede salir hacia adelante que pueden conectar con una empatía que tenía a la y ciega transformándose en unos seres humanos buenos os están engañando. Porque hablamos de unas necesidades existenciales y al igual que tú no puedes cambiar la tuya que tú me estás viendo y tú no puedes cambiar cómo eres en el sentido de que a ti te gusta ser buena persona te gusta ayudar a los demás te gusta estar en paz te gusta que haya un equilibrio te sientes culpable cuando haces algo malo si a ti ahora mañana te dijesen que tienes que ser un monstruo abominable y ponerte a quemar la ciudad quemar todas las casas de la ciudad con gente dentro para ti sería algo imposible de hacer por mucho que te recriminase el sistema o te metiesen en la cárcel si no lo haces. A una persona con unas tendencias de sometimiento, de control con una necesidad de aislarte de que entres en indefensión aprendida tiene esa necesidad básica temperamental basado en una biología y una personalidad que se ha construido en base a ese temperamento y por mucho que tú intentes que sea otra persona no lo va a ser así que os pido a los guionistas de las películas que dejéis de engañar a la gente o dejéis de confundirlos si no las estáis engañando y a la gente que veis este tipo de películas que no os creéis que vuestro amor puro y verdadero puede conquistar o puede conseguir que una persona se transforme porque os estáis mintiendo y estáis siendo demasiado inocentes como ha sido esta mujer esta chica que se le ha liado un dolor de 16 años que ha estado me parece en la relación sentimental con este hombre por haber creído que el amor todo lo puede seguimos la pesadilla se vuelve real cuando te das cuenta de que ya no estás tú sola ya tienes otras dos personas a tu lado da mierda claro, tener hijos aumenta el control ya eres menos independiente ya pueden controlarte más igual que si no tienes trabajo si no tienes independencia si no tienes familia ayuda más a la otra persona a poder liberar su necesidad de aislarte, de controlarte y alimenta su trastorno seguimos miedo al principio pasé muchísimo miedo cuando me di cuenta de que podía llegar un momento en el que esas dos personas normalizaran igual que yo lo hice durante mucho tiempo muchas cosas horribles que vivíamos en casa en nuestro caso la violencia fue en aumento lo que fue maltrato psicológico durante muchos años se fue convirtiendo en maltrato físico empujones pisotones hasta llegar a agresiones más graves en las que realmente los golpes no son lo peor cuando llegan esas dos personitas esas dos personitas a nuestra vida llega un momento en que esas agresiones físicas tuvieron lugar también delante de de esas dos personitas el miedo el miedo es algo constante durante una relación así miedo a decir miedo a expresar miedo a pensar miedo a hacer hace el tiempo intentas cambiar tu actitud cambiar ciertas cosas y decir bueno si no digo esto no se va a enfadar evidentemente eso no pasa siempre se acaba enfadando siempre después de las agresiones en mi caso no había perdón y si lo había siempre era acompañado de la coletilla es que tú tienes la culpa claro el monstruo que está ahora mismo en la calle repitió en más de una ocasión después de agredirme tanto verbal como físicamente que dentro de él había un monstruo lo recuerdo perfectamente diciéndomelo nena dentro de mí hay un monstruo y la única que puede hacer que pare eres tú te lo cuentan a veces pasaron los años propios trastornados te lo cuentan que lo están y me di cuenta de que éramos cinco en esa casa dos personitas mi torturador el miedo y yo y el miedo llegó un momento en que no tan solo se apoderó de mí sino de esas dos personitas y dije se acabó bien y ahí fue cuando dije se acabó muy bien muy bien fijaos que muchas veces nosotros no nos respetamos a nosotros mismos que esto es una cosa que me llama mucho la atención y que pongáis conciencia en ella y que nos están haciendo daño nos están maltratando estamos perdiendo muchísimos kilos perdemos el pelo o ganamos muchísimos kilos y nos están haciendo mucho daño psicológico y nosotros no salimos de la relación entonces cuando ya tenemos hijos empiezan a sufrir nuestros hijos por nosotros empiezan a sufrir el daño directo de la persona torturadora o incluso nosotros vemos que nuestro entorno familia que creemos nuestros padres nuestros hermanos empiezan a sufrir por el dolor que estamos nosotros sintiendo y empiezan a sufrir ellos fijaros como el rasgo de codependencia o de salvación para con los demás a veces es tan fuerte que no salimos o no se sale en una relación de este estilo por uno mismo sino que se sale porque los demás están sufriendo porque los demás pueden sufrir las consecuencias de la maltratadora o el maltratador de turno y es muy curioso la educación que tenemos o en la distorsión de nuestra autoestima cuando creemos que tenemos que respetar o aliviar el dolor de un tercero antes que el nuestro porque al final el maltratador puede torturar de forma directa a nosotros y de forma indirecta a nuestros padres porque sufren por nosotros o a nuestros hijos porque sufren por nosotros lo que os tenéis que preguntar es por qué permitís por qué es más importante el maltrato que hacen a terceros que el maltrato que os hacen a vosotros mismos y cómo podéis justificar un daño de este estilo si lo podéis hacer por otro ser humano y podéis salir de una relación de este estilo por otro ser humano nunca dejéis de pensar que vosotros también sois un ser humano y aunque no lo sepa vuestro entorno y aunque no tengáis hijos tenéis que respetar a los humanos para respetar a los humanos tienes que empezar por respetarte a ti misma o a ti mismo y si te respetas tienes que salir de ahí seguimos que yo no me merecía todo eso y mucho menos esas dos personitas claro que no y ahí fue cuando decidí pararlo bien muy bien y aún habría de pasar mucho tiempo antes de que me fuese físicamente de esa casa pero mentalmente yo ya estaba fuera claro y ahí fue cuando empecé a contestar a contestar a ponerme en mi sitio a decir no y la violencia fue en aumento claro claro es que ahí cuando ya decidís romper la relación yo os aconsejo que seáis más estrategas al final es seguir la corriente a una persona que no está bien de la cabeza entonces como no está bien de la cabeza si le ponéis nervioso la ponéis nerviosa o le excitáis o vuestro orgullo que es normal que lo tengáis se enfrenta es algo peor tenéis que ser más fríos más estratégicos manejar la situación hasta la salida seguir la corriente en todo lo que podáis y en el momento que menos se espere coger las maletas pum salir fuera y aquí paz y después gloria seguimos iba a hablar de vergüenza pero me niego a emplear ese término ya yo pasé mucha vergüenza sufrí mucha vergüenza por haber pasado lo que pasé y porque me infligieran lo que me infligieron sentí vergüenza por haber sido víctima de mi torturador ya no y le pido por favor a las personas a las mujeres que estén pasando por esto que menos sientan es vergüenza no tienen de qué haber es que para mí pasar este tipo de situaciones es una situación normal fijaos que creo que a psicoppsiquis en redes sociales facebook, instagram youtube nos siguen 400.000 personas ya casi medio millón para mí que te sigan medio millón de personas que hayan pasado por una situación de este estilo es una normalidad entonces no os preocupéis por pasar una situación de este estilo yo he pasado por una situación parecida salvando las distancias porque en mi caso no hubo ese aislamiento o esas agresiones físicas lo mío fue más bien de un tema pasivo agresivo pero yo lo he pasado así otro lo ha pasado asá pero somos 400.000 personas y podéis ver el canal de psicoppsiquis directos que habrá ya 70 testimonios que he subido de años atrás testimonios nuevos o sea que esto para mí es algo muy normal y todo tiene que ver con el desconocimiento de la operativa de un trastorno de estas características y la inconsciencia y la inocencia debido a una base biológica que está enfocada en pensar que todo el mundo es bueno pero esto no es para que a nadie le dé vergüenza a todo el mundo le puede pasar al volver aquí al volver a mi isla seguía pensando que él podría cambiar igual la distancia igual el tiempo igual todo eso cambia no cambian claro fue a peor y aclaro que desde que me enteré de que esta persona era prófuga y los medios se pusieron en contacto conmigo jamás he querido cobrar a costa de esta historia pido por favor que no se frivolice con ello sé que salí de gran hermano sé que para muchos soy Faina de gran hermano pero estoy aquí como Faina Bettencourt aquí en Psicopsiquis llevamos subiendo testimonios de personas desde hace más de 5 años de personas como tú pero anónimas que no han salido en la tele y demás por lo cual si quieres impulsar un poco el canal o hacer difusión de él aquí en la comunidad de Psicopsiquis te lo agradeceremos mucho y muchas gracias Fania por tu testimonio ha sido de mucha ayuda por lo que estamos viendo fijaos que cuando le dijeron defínete con una palabra en gran hermano dijo inclonable eso puede ser una broma puede estar ligado a un posible trastorno narcisista de la persona nable el tema de la ira no controlada o posiblemente un trastorno antisocial el tema de las agresiones físicas también ligado al trastorno narcisista o el trastorno antisocial también el reconocimiento que tiene un monstruo dentro también puede estar ligado al trastorno narcisista o al trastorno antisocial y cumple muchísimos ítems que puede estar ligado con un trastorno también entendiendo que no el 100% de los maltratadores o las maltratadoras tienen un trastorno pero si a lo mejor el 99% para que podáis entender un poco la minoría que existe que no tenga algún tipo de trastorno entonces con este tema quiero dejarlo bastante claro espero que os haya gustado mucho el vídeo que os suscribáis al canal y nos vemos pronto si os quiere mucho es mi muñeca y voy a darte cuerda me decías